Y en información deportiva, Chivas no es lo mismo sin Almeida, que conste que se los advirtieron. Varios jugadores de Chivas reaccionaron ante la noticia de que Matías Almeida dejó la dirección técnica del equipo, por supuestas diferencias con la directiva del mismo. Las etiquetas que se usaron entre futbolistas fueron, vergonzoso, esto no es Chivas, estamos contigo Mati y quédate Matías. Cabe recordar que la fricción entre el técnico y la directiva viene desde hace varios meses, cuando el técnico argentino respaldó la postura de los jugadores, quienes manifestaron con playeras que estaban en contra de la directiva por la falta de pagos de los premios que se les prometieron si ganaban la Copa MX. ¿Y qué le parece si vamos con Fresoman en nuestra gustada sección? El licuado de fresa. Hola, soy su amigo Fresoman, el único superhéroe que no es Naco, y les voy a presentar la sección del licuado de fresa, que es la de espectáculos, wey. Taylor Swift, bañate por favor, es lo que ahora le decimos al intérprete de Shake It Off, o Shake It Off, o Shake It Off, bueno, como se pronuncie, pues se presentó en el festival Biggest Weekend, o Weekend, realizado en Singletón Park de Swinsey, de Gales, wey. Ah, ese era el lugar donde hacen los gamones, pues resulta que el clima no le favoreció, pues que se venga Saltillo, wey, y sabrá lo que es bueno. Y pues durante una entrevista con Greg James, o Greg James, de la BBC Radio, que se difundió en la YouTube, pues la cantante fue criticada por el reportero, y todo por su apariencia, ya que estaba sudando como puerco, wey. Es un placer verte, le dijo, pero creo que necesitas darte un baño. ¿Cómo ven? Qué bueno que no estuvo aquí en México, porque yo le hubiera dicho, Taylor Suita, bañate por favor, hueles a sope que asca, wey. Señal 55, SOS Televisión, el canal de tu red social. Y bueno, pues esto fue todo en Punto y Com, los esperamos en la próxima edición, la próxima semana. Aquí, usted tiene una cita, en este canal, el canal de su red social. Gracias por darnos click. Gracias.